¡Ahhh! ¡Nada, Kuni! ¡Ahhh! ¡Nada, Kuni! ¡Pony! ¡Me siento increíble! ¿Pensabas que antes podía acabar? Bueno, ¡mira esto! ¡Mmm! ¡Uhh! ¡Mira lo que encontré! ¡Estos mejoran con el tiempo! ¡El robó las llaves! ¡Nadie te dano! ¡Oh! Bueno, me encargaré de la parte... ¡Ahhh! ¡Hanaste! ¡Hanaste! ¡Ehhh! ¿Nan es eso? ¿Y alto? ¡Oye! ¡Yo tengo... ¡Propulsores! ¡Waaaah! 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 ¡Hanaste! ¡Hanaste! ¡Waaaah! ¡Esto es más difícil de lo que parece! ¡Waaaah! 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 ¡Esto es fantástico! ¡Ya! ¡Chúdate! ¡Í! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Aquí ya! ¡Ya! ¡Estás bien! ¡Ya lo compito! ¡Ya lo compito! ¡DAPIA! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¿Ahí? ¿ produk? ¿Qué te dicen? Mi saura de cómo es lo ganó si asust voltar a por él. に vez, te estás intentándolo comido. Acept! Por el tipo se came in Pardon. ¿Viecil gracias? acredita P Milliarden deнутros ¿D!!! ¿Dónde está elutz? Amigos Com昨pan es resistente ¿No? No i bisogna que quede Acá de que quede Oh, que dulce Que tal un juego de rayuelas En la luna Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo